Lo digo abiertamente, amor, amor, amor ante todo. Yo quiero mucho la gente, quiero mucho el producto. Cada que me como una calaíta, una tostadita, me sabe mejor. ¿Por qué? Porque fueron hechos con todo el amor, con todo el cariño, venciendo mil dificultades. Que primero que todo es el amor por lo que se está haciendo, el amor por la música y el deseo de, no solamente de triunfar, sino de hacerlo lo mejor posible. Y eso requiere muchísima disciplina, pero cuando se hace con amor se puede hacer. Uno tiene que empezar y cogerle cariño y las cosas van creciendo si uno le pone todo el amor. Y lo otro es que uno cuando hace lo que le gusta se cansa, pero no se enferma ni se fatiga. Entonces, si les gusta, háganlo.